Después de lo que ha pasado, claro, ¿por qué no? El plan maestro del malvado Loki rinde fruto. Tú nunca confiaste en mí, ¿verdad? ¿Y el punto cuál era? No lo entiendes. Esto es más grande que nuestra experiencia. ¿Por qué no lo vemos del mismo modo? Porque tú no confías. Y yo no soy de fiar. Pues tenemos un problema. ¿Por qué no? Ra, 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 ma, ga, ga, oh la la, what your bad romance?